Hola, mi nombre es Martelle, colaboro en la unidad de emergencia social. Básicamente lo que hacemos es un acompañamiento o seguimiento de las personas sin hogar aquí en Valladolid. Salimos tres días a la semana, intentamos acompañarles, hacerles un seguimiento, ofrecerles un caldo, abrigo. A mí lo que me aporta es una gran satisfacción, supongo que como a todos los voluntarios nos aporta esto. Recibimos más de lo que damos, entonces nos vamos satisfechos con las actividades cada uno con la que elija. A mí me gusta esta y estoy muy contenta. Gracias.